¡Muchas gracias! 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 ¡Ahora, ahora! Muy buenas noches, arriba Sassana, arriba Sassana, arriba Subimos a la vida, subimos a la vida Súbete de la liga, te gusta el canto, se sigue en verdad, es el suelo a la hora de bailar, es el puerto que tiene en tus caderas, a tu alquero me voy a terminar. Súbete de la liga, te gusta el canto, se sigue en verdad, es el puerto que tiene en tus caderas, a tu alquero me voy a terminar. ¡Súper lourdes! ¡Súper lourdes! ¡Súper lourdes! Súper lourdes! ¡Ok! Sientas al brazo en tu cuerpo Sientas camping en tu control ¡Pero alma! Pues que estas mil veces solo sufrirás Espientes a ver lo que nuevos seleccionan Los documentos son las imágenes que dará Cuando empezamos, tú te lo harás No es noche, tú te apoderas Eres sentido, es cuando me miras Cuando me entro, deseo, no pienso aportar Un beso tuyo es como mi medicina Que va a traer, siempre va a volar Y tú te apoderas, cuando pintas en mi río Lo que es de ti no tenemos que hacer vida Hoy vamos a hacer el amor por cualquier día Que no me sea adorar No es de tu cuerpo, es una legalidad Que va dentro de la trama Me entiendo, me entiendo, no es de tu cuerpo Es una legalidad que va dentro de la trama Me entiendo, me entiendo, no es de tu lugar Sucesa la legalidad, sube esa legalidad Sucesa la legalidad, sube esa legalidad Me entiendo, no es de tu cuerpo Contigo disfruto, mi amor Y me deja bruto Y me van a la vez, me ejeputo Y con él, la jefa, me recluto Me escurra Caliente que te encontrar Me escurra Me la frente a la moña Gente, te meten, heroína y te escurra La voz de la hija y meércita La Se apaga y la cara Y imate tu sol Me mente mi mente Y yo te vamos y un studied Caliente que la haja Y la gente Del academia Ingenua Si me dia para leilles Tu becas Sin tisetas En sentido Los cabros Llego que ha todo lo recogniz short Me canto de gracia y sentidos cuando me miras, cuando me dores yo no viento a temblar. Algo más que un lloro es un hombre de mi vida, llévame a tierra a volar. Si tú supieras, te confinas en mi vida, si pensamos en nuestra patria, podamos hacer el amor como aquel día, llévame a tierra a volar. ¡Ok! ¡Se apreció la casa! ¡Pues tú supieras, te confinas en mi vida, si pensamos en nuestra patria, me crea por ser de la locura en tu cuerpo. ¡Pues tú supieras, te confinas en mi vida, si pensamos en nuestra patria, ¡Pues tú supieras, te confinas en nuestra patria, llévame a tierra a volar. ¡Súbete la metalidad! 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 ¡Grito, grito, 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 grito! ¡Buenas noches! ¡Necesitamos calentar la fiesta! ¡Todo el público! ¡Piezo y grande de la noche! ¡Ponemos todo el público! ¡Las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Piezo siete! ¡Joder! ¡Salud!